Omega, 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 oh my goodness ya empezamos ya empezamos con hola hola no Pero por que se van no se vayan hola hola ¿Qué lo que? ¿Cómo estás? Como por qué le vamos a decir hola 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 Creo que esos pectorales que me van a meter un golpe y me matan ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Y por que se va? ¿Por que se va? No se vayan, no se vayan joder A ver hola 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 No se, yo no se si soy feo, yo no se si, la verdad es que no entiendo, no entiendo, ok Vamos a ver Hola, indio, indio Hola hola hola, ok por mi Angie, no por mi hijo, hola No No es que yo, yo creo que soy feo Hola, hola Hola, hola, hola Hola, no te vayas, no te vayas No te vayas, hola Hola, me tiene la cámara pegada Pero bueno Pero no sabemos si, chicos Hola Ehh, ¿Qué? ¿Qué estás buscando aquí? ¡Y se va! ¡Pero por qué! ¿Pero por qué? No, no, joder, no, 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 no A ver No Es que Dios mío, esto Está para ahí nada chicos, tengo que decir Que es puro para Para ver si hay chicas así Y todas buenas notas, porque el resto Para hablar es demasiado poco Ok, no lo voy a dejar esto Por favor, alguien Jesucristo Hola Hola, no me elimine Hola What the fuck, ese audio Dios mío, qué calidad de audio Dios mío, qué calidad de audio Ay, Dios A ver Dios mío, es que apenas entran y se van Es super loco Hola, hola Solo busco hablar normalmente con alguien Hola Hola, hola Hola El pelón de Brazen Hola Dios mío, ese, ese es un pajero Este es un pajero Creo que, creo que, hola Hola, por fin Gente Dios mío Creo que, ¿qué hacen aquí? Están buscando unos culos y unas zetas Díganme la verdad Ese, ese que está aquí igual Ah Unos, unos así, unos así con un Yo ya vaya, así, así, así Unos así Unos así Oh, shit, man Jajaja Jajaja Joder, tengo que Tengo que censurar esto Tengo que censurar esto Oh my goodness Ustedes se pasan Dios mío Estoy haciendo un video para YouTube Pero joder, tengo que censurarlo Joder Joder Siguiente Siguiente A ver Vamos a ver Me caí en un video Hola Hola Hola, 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 hola ¿Alguien? No, porque Andrés Mira, no me has hablado con dos personas Oh my goodness Oh my goodness Hola, nigga My nigga Hola ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es eso? Hola Alguien Alguien que me explique, por favor Porque yo no entiendo Hola Hola Verga, pero eso Son músculos Son músculos Dios mío Me pegas un golpe Y me matas Hola 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 ¿Alguien? Por favor Please Please, pero porque se van Es que yo no sé que están buscando Bueno Es obvio Pero Ok Hola Dímelo Es que es un cabrón Es un cabrón A ver, escuché el click y todo de Dios, es un cabrón, de verdad Escuché el click, tipo Mira, vete Vete pa'l carajo Dios, qué cabrón Qué cabrón Hola Hola ¿Por qué la gente es un feed? Dios mío Dios mío Tocame una ahí Tocame una ahí Tocame una ahí Tocame una ahí Amigo Amigo mío Tocame una ahí Una canción que Para marcar Vamos a ver Vamos a apreciar ¿Me estás escuchando? ¿No? Dios mío Inclinco Yo quería que me encantara una canción Ñpijo Hello Hola A ver Vamos a ver si por fin nos vamos a encontrar a alguien con quien hablar, por favor. Alguien con quien hablar. Si? No? Ya me... Hola! Hola! No me elimine! No me elimine! Hola! Ay Dios! Pajero! Pajero! Vete aquí! Vete aquí Pajero! Oh my god! No! 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 Fuera! 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 Dios mio! Y mira la camara se me quedo trabada! Ah no! 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 No se que le esta pasando la camara de mi laptop pero bueno. Claro que los acabamos de y aun! Todas te quedan muy calvos! Dios mio! Es que? Son unos carab shallow están unos cabrón! Escuchandres! Tien si? Tipo! Vete de aquí! Vete de aquí. Vete de aquí que nos quiero hablar contigo! Dio? De verdad! Ya no hay gente de aquí en... Hay veinticuatro mil personas en online y no hay cuállar... Hola! 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 Tú! Amigo mío! ¿Qué haces aquí? Como pregunta, serio Deja de ignorarme, no me ignores No me ignores Ok Tú, amigo No me elimines ¿Que yo busco amigos? ¿Verez Solano? Obvio Oye, ¿cómo me distinguiste? Si, Verez Solano ¿Y tú? Pareces Chileno Chileno ¿Tienes una cara de preocupado, amigo? El reto es de Maduro ¡Asco! ¿No? WTF Obvio que no Muy bien Exacto, compartir No me voy a volver No me voy a volver No me voy a volver Total, o sea, Maduro 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 No te me vayas, compartir dios No me voy a volver Hola, amigo Hola ¿Qué estás buscando? ¿Qué haces aquí? Parece Jesucristo Con ese cabello y la barba Compañero Oye Mira, estoy hablando Es hablando Las normas del buen hablante y del buen oyente Ay, no sé hablando Hola ¿Se está escribiendo? ¿Se está escribiendo o qué está haciendo? No... No digo ni nombre, no digas Hola. Ah, no, me estás escribiendo, ok. Hoy hay una pantalla en negro y yo no veo nada, no, la verdad. Ok, esta es incómoda. Bueno, por lo menos me quitó antes de que yo lo quitarme. Oye, yo no sé. A ver, hola. Hola, no me elimine, por favor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás buscando en Omegle? Por favor, no me ignores. Gente, vengan a mí. Vengan a mí. Hola. Hola, hola, hola. Sigue, sigue la maniquita melodía de la canción para que me pica, no joda. Solo escucha. Oh, un viejo. No me caigo, no he dormido nada. Pensante en tu belleza, lo voy a parar. En mi sueño es mi castigo, tu amor será mi... Lo voy a parar. En mi sueño es mi castigo, mi amor será mi marido. Ya estás en el valle, se ciega, no te creen más. En conocí tu marido, pequeño y no me mozo, y sé que no te quites. ¿Pero por qué? Yo estoy diciendo, mira, mira, tú. Tú, el que estabas viendo esto, te está haciendo un baile y no me estabas parando. No, aquí. Aquí. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!